Nosotros llegamos a un juicio abreviado en el juicio de Chapay, que es el lamentable suceso que por una circunstancia desgraciada con un arma reglamentaria, este policía en ejercicio de sus funciones termina dándole muerte por un tiro en el abdomen a González, que es la criatura, porque era 15 años que tenía cuando pasó esto. Así que nosotros probamos rápidamente todos los extremos y pusimos en definitiva conjuntamente con el fiscal Mautone a la situación bajo el encuadre de un dolo eventual. El dolo eventual nos coloca ante una posibilidad cierta y concreta de llevar al imputado entre 8 y 25 años de prisión. Después de una negociación larga, por cierto, consentimos nosotros desde la quereza que se lo sancione con una condena, con pena efectiva, privativa de la libertad, a 5 años, que es el máximo de la culpa. Así que nosotros estamos desde ese punto de vista satisfecho, máxime, que tiene otras implicancias en otras ramas del derecho, tales como en el derecho administrativo, después de una condena penal, entiendo bien en la cesantía, y sacamos un sujeto peligroso fuera de la sociedad. Y desde el punto de vista civil, con esto que nosotros logramos mañana, que va a ser la lectura, tenemos por acreditado, el juez civil va a tener por acreditado que ya promovimos la demanda civil, la materialidad del hecho, la autoría, la relación causal y además el ejercicio de la función pública en el momento del hecho, con lo cual todos los extremos requeridos para que prospere una condena indemnizatoria por daño y perjuicio en la serie civil, se encuentran a mi criterio absolutamente alcanzados, por lo que descartamos que lo de mañana va a implicar un éxito también en materia civil, con lo cual cerraríamos. ¿Y en lo civil cuando calculan que pueden llegar a comenzar o que pueden estar todo dado para que se realice la parte civil? Nosotros ya la demanda civil la promovimos, ya estamos en la etapa de contestación, ganamos un planteo de excepción de incompetencia que con el código nuevo querían que vayamos a litigar a la Cámara Contenciosa Administrativa de Concepción de Uruguay, cosa que no prosperó, ahora se abre a prueba, pero con esta prueba que es la sentencia, calculo que es contundente, así que en poco tiempo más tendremos una sentencia civil condenatoria que espero que sea ejemplificadora. Muchísimas gracias a ustedes.